Yo le voy a poner un tres. ¿Tres? ¿Y te lo puedo hacer? Una pregunta con respecto a la película. Con la película de Jocs. ¿Hay desnudo en la película? Desnudo, desnudo, no que yo sepa. ¿Pero qué tonteras? No, entonces no la voy a ir a ver. ¿Qué tonteras está preguntando? ¿Qué pregunta más imbécil? ¿Qué pregunta más? ¿Qué pregunta? Pítalo, una pregunta periodística. ¿Hay desnudo? No, se lo voy a ver. Todo para llamar la atención, ¿no es cierto? Claro, sabe que la sección es éxito. De la semana, el estreno del año del cine chileno, el ciudadano Kramer vuelve al cine, señor. Sí, el ciudadano Kramer que está protagonizado por Estefán Kramer, dirigido por él, y el guión también le pertenece, aunque ahí tiene algunos colaboradores. ¿Qué ley sería esa? La historia parte cuando Estefán Kramer está celebrando su show número mil y él tiene la sensación de que tiene que cambiar las cosas, que tiene que crear otra cosa. Tiene como socio dentro de su productora a Arturo Longton y a Miguel Piñera. Y van a discurrir que sería bueno, como hay tiempo de elecciones, hacer un show de El Candidato. Esto va a crear algunas confusiones entre algunos políticos que nos ven con buenos ojos, este tipo que es tan popular, que logró dos millones de espectadores en su primera película, y entonces se sienten como preocupados. Ahí aparece Carlos Larraín, Camilo Escalona, y en fin, la historia sigue. A mí lo que me pasa con esta cinta es que creo que el éxito logrado frente a los espectadores está en algunas imitaciones que sí son buenas, como la de Carlos Larraín, como la de Camilo Escalona. Tiene un momento muy alto en la película en Intolerancia Cero, donde está Matías del Río, que está muy bien imitado, y donde está Fernando Paulson con una larga pregunta, y están ahí también Carlos Larraín y Camilo Escalona. Pero hay, en contrario a eso, hay una imitación que a mí me parece muy poco lograda, sobre todo en lo físico, que es la de don Francisco. Y me parece una mala idea que en la fiesta que se hace en su casa se invite al don Francisco verdadero, porque al aparecer los dos juntos parecen personas distintas, porque es una imitación que en lo físico no alcanza altura. También son débiles las imitaciones de Bachelet y de Matei, aparecen poco tiempo. Está buena la que hace de Fuentes, de este hombre que salió diputado, Iván Fuentes, hace poco tiempo. ¿Qué no hace, Italito? A mí me parece un poco discursiva, de repente, la película. Yo creo que lo más grave que yo le encuentro como cine es que el guión no fluye en forma natural, y creo que una vez más son las imitaciones las que están salvando la película. No, está bueno. Yo le voy a poner un 4. Un 4. Ítalo, te puedo hacer una pregunta muy breve. Pero si es más inteligente que la anterior. Sí, es súper inteligente. ¿Tú sales del nudo en esta película? Pero qué pregunta más tonta. Tiene una fijación. Perdónelo, tiene una fijación. Tiene una fijación. ¿Quién te lo sale del nudo? Respóndale, Poyito. ¿Pero para qué quiere que la demás gente me vea del nudo si usted me ve todos los días? Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por su pereño. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a usted. 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 Gracias a usted.